Bueno, mi gente, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Vamos a cantar Corazones Rotos, que es una canción que la escribí en Miami un día y de la que me siento, la verdad, muy orgullosa. ¿Por qué no decirlo? Y sobre todo porque para mí que Luis Fonsi quisiera estar en esta canción, un ídolo mío de siempre y de tanta gente y una persona que admiro tanto. Para mí también uno de los mejores cantantes del mundo, la voz más bonita y más emocionante que escucha en persona nunca jamás. Entonces muy humildemente os voy a cantar sus trozos también, así que espero que os guste estos Corazones Rotos. Corazones Rotos Y sobre la mesa, la tarde cerveza, toda la promesa que te hizo así en verano verde, ella se lo pierde. Todos nos vemos, hasta que no te acuerdes, esas luces de colores, pa' tu mal de amores. Hoy en mi supertrí a ti, leí tus canciones, te doy razones, pa' que te olvides de ella y yo nunca me equivoco. Tengo para siempre mirando su foto, siempre mirando su foto, siéntese yo, yo lo mosto, tirita pa' los corazones rotos. Yo sé que te ha dolido, te dejo esperando lo prometido Ya no eres de ella, se acabó el lío, no te asustes tampoco conmigo Yo sé que te ha dolido, te dejo esperando lo prometido Ya no eres de ella, se acabó el lío, no te asustes Y sobre la mesa, la tabla de cerveza, toda la promesa que te hizo así Ella lo verde, ella se lo pierde, todos nos duelemos Hasta que no te acuerdes, esas luces de colores, pa' tu mal de amores Hoy en mi supertrilla, diré alí de tus canciones, te doy razones Pa' abrir otra botella, yo nunca me equivoco Tengo paciente mirando su foto Siéntase yo, yo lo noto Y tapar los corazones rotos Pa' lo corazón es roto Pa' lo corazón es roto Por fuera no se te ve Pero está rota y yo lo sé Ponme tu parte, que tú pa' arreglarte Sabes que nunca me fui Cada día atrás de ti Y ahora no hay chance La tabla de cerveza, toda la promesa que te hizo así Dime la luz verde, ella se lo pierde, todos nos duelemos ¿Cómo? Hasta que no te acuerdes, esas luces de colores, pa' tu mal de amores ¡Arriba! Hoy en mi supertrilla, diré alí de tus canciones, yo te doy razones ¿Qué tal? El corazón me ha roto El corazón me ha roto Esto ha sido Bueno, lo sencillo de que vamos a cantar hoy del dragón Sí quería cantar dos canciones más porque creo que fueron muy importantes para mí, para empezar en vuestro país y como ante todo en la vida hay que ser agradecida yo soy muy agradecida con mis compañeras y quería darle un lugar a Belinda y a Dana Paola por haber por haberme presentado en su país por haberme dado tanto cariño por haberse puesto tanto las botas para trabajar conmigo todo el rato estuvieron ahí en el videoclip siempre dándolo todo siempre promocionando las canciones y quería agradecerles a las dos Bueno, voy a empezar con la niña en la escuela si os parece bien y muchas gracias a todos de verdad porque gracias a vosotros estoy hoy aquí Hey Hey Soy aquella niña de la escuela la que no te gustó me recuerdas a la que estuvo en la paz y dice Oh, mena Oh, mena Oh, mena Y soy aquella niña de la escuela la que no te gustaba me recuerdas a la que estuvo en la paz y dice Oh, mena Oh, mena Oh, mena Hey Y dice que cambié ya ya no te gustó bastante ya no soy la misma de antes ya sé que cambié porque yo pulí mi amante tengo sufrido en mi amante y tu hueco se cayó yo yo tú no me haces falta tengo dos y lípiaste la baba que es el que cayó por primera vez el truco te falló Vamos allá No pudiste tú no quisiste y ahora que tú quieres no se va a joder ahora me viste te pones triste Dice ¿Sabes lo que vas a hacer? Soy aquella niña de la escuela la que no te gustó me recuerdas a la que estuvo en la paz y dice Oh, mena Oh, mena Y soy aquella niña de la escuela la que no te gustó me recuerdas ahora que estoy buena paso y dice Oh, mena Oh, mena Y yo volví Hello Yo sé que estoy más buena ve al show la que en el colegio tanto te escribió y ahora que me ves mandando reggaetón quieres volver pero ya no y ahora me conocí más buena pero más mala ahora me está llamando a mi madre pala y ahora que estoy perdida con una bala no estoy peligrosa como y ahora me puse más buena pero más mala ahora me está llamando mi madre pala y ahora que estoy perdida con una bala soy peligrosa eso es soy aquella niña de la escuela la que no te gustó me recuerdas ahora que estoy buena paso y dice Oh, mena Oh, mena Soy aquella niña de la escuela la que no te gustó me recuerdas ahora que estoy buena paso y dice Oh, mena Oh, mena wow Y baja de la nube que no es Goku no llores a zumbres que ya no estás tú es mi corazón rompiste y me dolió y ahora que todos me miran tú no llamas mi atención Baja de la nube que no es Goku no llores a zumbres que ya no estás tú en mi corazón rompiste y me dolió y ahora que todos me miran tú no llamas mi atención Oh, oh, oh Dice, soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba o me recuerdas Ahora que esté en buena casa y dice, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba o me recuerdas Ahora que esté en buena casa y dice, oh nena, oh nena ¡Increíble! ¡Quítalo México! Ahora que esté en buena casa y dice, oh nena, oh nena ¡Increíble! ¡Muchísimas gracias! Ustedes no dais cuenta, pero para mí es súper fuerte que se bailan las canciones y yo estoy flipando ¡Lola! 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 ¡Ya eres mexicana! ¡Lola, hermana! ¡Ya eres mexicana! ¡Lola, hermana! ¡Ya eres mexicana! ¡Lola! ¿Qué? ¡Lola, hermana! ¡Lola, hermana! ¡Lola, hermana! Y yo a vosotros, muchas gracias! ¡Lola! ¡Lola, hermana! ¡Lola, hermana! ¡Lola, hermana! ¡Lola, hermana! ¡Lola, hermana! ¡Lola, hermana! Gracias por ver el video.